Si hay algo que me gusta es disfrutar la vida. Es por eso que necesito sentir el Caribe, que me encanta, en el patio de mi casa. Con nuestros nuevos amigos de Perfect Pool puedo hacerlo realidad y temperar mi piscina con una tecnología ecológica y eficiente. Puedo sentir el agua entre los 28 y los 30 grados. ¿Cómo contactar a Perfect Pool? En www.perfectpool.cl